Vamos a conocer cómo se hace y se registra la intención de un proyecto de grado. Este proceso se debe realizar todo estudiante que desea obtener el título como técnico o tecnólogo en la Tecnológica FITED. El proceso a seguir es ingresar a la página www.fited.edu.co. Una vez haya cargado la página, damos clic en la parte superior donde dice Investigación. Luego, allí nos pide un usuario y una contraseña. Los datos para ingresar allí son los mismos datos con que se ingresan a la página principal de FITED. Damos clic en el botón Confirmar. Luego de estar dentro ya del micrositio de investigación, nos aparecen estos menús. Nos ubicamos en el último menú que dice Proyecto de Grado y luego escogemos el submenú que dice Intención a Proyecto de Grado. Hay que recordar, el líder es el que registra el proyecto, el que hace la intención. Y los demás integrantes junto con el líder hacen la inscripción. Ok, entonces, luego de haber dado clic en Intención de Proyecto de Grado, damos clic en el más. Se debe llenar este formulario. Nombre del proyecto de grado, tipo de proyecto de grado, solicitud, el problema y se da clic en Confirmar. Llenamos los campos sugeridos. En Tipo de Proyecto de Grado tenemos seis estrategias, de las cuales el director de programa y el asesor encargado nos orienta para que aplique el proyecto que estamos desarrollando o que estamos interesados en plantear. En este momento vamos a escoger Proyecto Integrador. En Solicitud se escribe el título del proyecto, se hace la solicitud, se hace la solicitud a la Tecnológica FITES. Luego va el título del proyecto, el nombre de los integrantes, y por último, cuántos integrantes son, número de integrantes por proyecto. Ese número de integrantes es muy importante ubicarlo allí porque ahí es donde se saca el cupo para los integrantes del proyecto. El planteamiento del problema es lo que vamos a alcanzar a desarrollar durante el proyecto. Y luego clic en el botón Confirmar. De esta manera nos queda inscrito el proyecto de grado en la intención. Si deseamos modificar el título del proyecto, le damos clic acá. Si deseamos ver el concepto del proyecto, le damos clic acá. O si lo deseamos eliminar o retirar la solicitud, se da clic en la X. Es muy importante para que los compañeros y el líder puedan realizar la inscripción, el estado de la intención debe estar aceptada. De lo contrario, el sistema no le va a permitir. Y de esta manera, pues es como se registra la intención de un proyecto de grado. El sistema no le va a permitir. El sistema no le va a permitir. El sistema no le va a permitir.